Buenas amigos de Creatividad Curious, en el día de hoy vamos a aprender cómo realizar un lettering con la tipografía erina. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un fondo a nuestro artwork. Vamos a darle aquí a la herramienta de square, de cuadrado, seleccionamos el fondo y vamos a utilizar este color salmón que tenemos del lado izquierdo con el boteo. Ok, vamos a bloquear esta capa, objeto, lock, o command 2 para bloquearla. Y con la tipografía erina, como les había comentado, debajo se la voy a dejar, vamos a escribir nuestra palabra. En mi caso yo voy a poner un plato típico de República Dominicana que es el mango. La ponemos en grande, la tipografía. Vamos a buscar la tipografía, se llama erina, GT, erina regular. Muy bien, entonces esta tipografía tiene algo muy interesante y es que parte de lo interesante son estos vuelos que tiene, como estas, que parte de la serif. Entonces, si seleccionamos una de la tipografía nos da otra opción de la letra, que automáticamente se vuelve bien interesante. Entonces vamos a separar esta U, o man C, la borramos, volvemos otra vez con la herramienta de la T, a crear una nueva capa con esta U. Y ahora vamos a colocarla aquí, pero un poco más pequeña, para que no nos chocara con la G. Y también vamos a hacer el mismo proceso. Aquí, perfecto. Ok, lo segundo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar todo esto, y vamos a duplicarlo para aquí arriba, porque luego tendremos que utilizar otra de esta tipografía. Bien, entonces vamos a seleccionarlo todo, objeto, expandir, enter, y ahora vamos a seleccionar este color que tenemos aquí. Bien, lo segundo que vamos a hacer es, ya que tenemos todo en un compose, vamos a darle a Add Pathfinder, y la primera opción, que es unir, vamos a seleccionarlo. Le damos un clic a nuestra capa, objeto, Offset Path, Path, Offset Path, o desplazamiento, y vamos a darle 5 píxeles. Le damos a OK, y esta nueva capa que nos generó, vamos a ponerle un color blanco. Le damos un color blanco, y ya la tipografía tiene un outline. Eso es lo que va aquí, esta tipografía, lo mismo, Path, Offset Path, le damos 5, y la ponemos de color blanco. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, que con esta capa que se ha creado aquí detrás, blanca, vamos a seleccionarla. La seleccionamos, Command C, la pegamos aquí fuera, vamos a quitarle a este verde de aquí. Perfecto. Seleccionamos todo, lo volvemos a unir. Y ahora vamos a darle, Offset, no, vamos a, esta misma capa, vamos a moverla presionando Alterna hacia arriba, en esta dirección izquierda superior, para crear nuestro efecto 3D, que va a ir por detrás de Mango. Entonces, la primera capa de arriba, vamos a darle esta tonalidad más oscura, de morado, y a la última le vamos a dar una tonalidad más clara. Entonces, vamos a seleccionar ambas capas, le damos a Objeto, vamos a darle a Blend, Blend Option. En Blend Option es el Spacing, vamos a moverlo a Specific Steps, y en vez de 8 vamos a ponerle 20 pasos. Le damos a OK, y volvemos otra vez a Objeto, Blend, y crear el Blend. Automáticamente se nos crea este efecto 3D, que solamente presionando doble clic, pudiésemos modificarlo como deseamos, sin ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, ahora vamos a seleccionar todo esto. Comand G para guardarlo, le damos clic derecho, Arrange, y Bring Frame to Front. Y ahora vamos a ponerle esto por detrás. Perfecto. Si se fijan, este está aquí que se ve como un zorruchito, pero en los 20 pasos que dio el 3D, que en dado caso pudiésemos tener más pasos, o solamente reducirlo un poquito más para que se junten muchísimo mejor. Entonces, ahora vamos a tratar de que cuadre perfectamente en la esquina, y aquí lo tenemos en la misma esquina de todos los bols. Muy bien. Ahora vamos al paso donde tenemos que colocarle la sombra para darle un poquito más de realismo a esta tipografía. Entonces, yo tengo un truco que me dio un ex colega mío, que trabajábamos juntos, que él me decía, se llama Teo Disquesada. Un abrazo para él. Hacemos un círculo y lo pintamos de amarillo. Este círculo amarillo va a representar el sol. Entonces, si el sol le está dando a la tipografía de este lado, eso quiere decir que toda la sombra va a venir del lado derecho. Cuando me refiero al lado derecho, es tan sencillo como lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a bloquear la capa de aquí atrás. Bien. Y entonces, vamos a ir con el Paint Tool, con la pluma, vamos a bordear un poco de la tipografía. Si no saben usar el Paint Tool, debajo también les voy a dejar un tutorial de cómo usarlo. Entonces, la volteamos, cerramos el Shape, vamos a aplicarle un color negro. Y a ese color negro vamos a ponerle un 20% de opacidad. A ver qué tal se ve. Perfecto. Entonces, ese 20%, miren qué sencillo. Con el puntero blanco, seleccionamos nuestra capa verde y nuestra capa negra. Y con el Shape Builder Tool, le damos un clic, presionando Alterna. Fíjense que este icono esté en Más. Si presionamos el negativo, se sustrae esa parte. Y ya tenemos la sombra de este lado de la composición. Y así sucesivamente, vamos a seguir colocando la sombra del lado derecho, porque el sol está del lado izquierdo. Entonces, seguimos aquí. Agarramos con el botero, colocamos el mismo color, volvemos a un Shape Builder Tool y cortamos. Y listo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En este caso que quedaron estas partes aquí, con el fan tool eliminamos estos puntos. Y aquí vamos a usar este anchor point para convertir los puntos. y listo, entonces con el small tool podemos afianzar un poquito y listo ok, aquí hay que tenemos que hacer un corte porque realmente esta parte de aquí no debería de ir porque supone que es parte de la línea vamos a cortarla seleccionamos un par pal y la cortamos porque realmente esta partecita aquí no debería de ir vamos a ir aquí con la borra vamos a eliminar esta parte perfecto ahora si seguimos vamos a ir aquí vamos a ir aquí vamos a ir aquí todos a irom ahora vamos a ir aquí Ok, perfecto Ya que tenemos la sombra de todas las letras Entonces lo que vamos a hacer Se recuerdan que yo tenía esta aquí Vamos a quitar la M, la A y la G Y también el tabu Y solamente vamos a enfocarnos ahora en la G Entonces vamos a expandirla Vamos a quitarle este detallito Aquí que tiene Con el Paint Tool Entonces ahora vamos a hacerle lo mismo Que le habíamos hecho anteriormente Pero es para que quede en el primer plano Entonces esta misma, le damos objeto Path of Subpar, le dejamos su 5 Y vamos a ponerla blanca Ya la tenemos blanca Entonces ahora vamos a darle los detalles finales Recuerden que aquí como habíamos funcionado anteriormente Le ponemos este Con este Site aquí Y vamos a Perfecto Vamos a copiar aquí el color De la sombra que estamos utilizando Y procedemos a cortar Perfecto Por igual aquí Tenemos Esto aquí Perfecto Y ya por último vamos a darle aquí un poquito de detalle Para recortar aquí Entonces vamos a agruparlo Esto aquí Y vamos a llevarlo hacia adelante Lo pasamos hacia el frente Y ya lo tenemos por encima Aquí Algo interesante Es que aquí vamos a darle el detallito Que le faltó Le quitamos este fondo Y listo Bien Entonces recuerden que aquí había una sombra Le damos Command Y Para ver toda la sombra Y vemos que aquí está la sombra De aquí delante La pasamos Muy bien Aquí le falta un detallito A este pedacito aquí Le damos un click a la sombra Y vamos a eliminar esta parte Bien Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Para que esto tenga sentido aquí Tenemos que ponerle una sombra por debajo Que iniciaría aquí Terminaría aquí Cerramos aquí Y vamos a darle un poquito de sombra aquí Esto lo tenemos completo Le damos un click aquí a esta opción Y ahora vamos a volver a pasar por encima Que era el chivo Recuerden que aquí también Que se pase para adelante Y listo Ya está por encima Con esta sombra Que acabamos de aplicar También pudiésemos aplicar un poquito de sombra A esta parte de aquí atrás Para darle un poquito De profundidad Aquí en esta parte La juntamos con esta Y le damos un click con esta Presionamos la capa Y volvemos a ponerla aquí delante Entonces aquí Recuérdense que la G Tenía esta parte aquí delante Listo Ya tenemos nuestro lettering Terminado con todas las sombras Espero que les haya gustado mucho este tutorial Y no olviden suscribirse Que toda la semana Teníamos un contenido bastante interesante Nos vemos en la próxima